Bueno, parece que se plantea un problema ahora inesperado como es el Brexit, que va, tenemos que estudiar cómo va a afectar, la dirección está pendiente de cómo podría afectar a partir del año 19 a una fundación sin ánimo de lucro, pero que tiene su radicación en el Reino Unido. Tenemos que estudiar cómo podría afectar, pero bueno, estamos todos en la mejor disposición de buscar soluciones para que este festival, que ya celebra su decimoprimera edición, igual que la muestra de cine europeo, siga estando entre nosotros, porque es uno de esos momentos, lo decía yo el otro día, en los que el pulso cultural de la ciudad se intensifica, se acelera. Un momento que nos trae personalidades del mundo de la cultura, periodistas, es decir, personalidades del mundo de la comunicación, artistas plásticos, artistas también de artes escénicas, escritores, en fin, de todo el mundo, y que convierte a Segovia en un centro de reflexión y debate sobre, no solo sobre temas culturales, también sobre temas de actualidad en otros sentidos. Es, yo creo, una cita muy esperada por la ciudadanía de Segovia y una cita que tiene un interés fundamental desde el punto de vista turístico porque nos mueve a muchas personas en estos días. Segovia impulsó la llegada de este festival y acogió este festival desde el primer momento, la ciudad. La ciudad ha estado involucrada respaldándolo no solo económicamente, sino en aspectos logísticos y apoyo organizativo, incluso en la búsqueda de financiación en las primeras etapas. Es decir, el ayuntamiento está implicado desde el primer momento y va a pelear porque este acontecimiento siga estando entre nosotros. Es algo que el plan estratégico, el pasado plan estratégico, el que concluye en el 2016, se establecía muy claramente que una ciudad de carácter cultural tenía que apostar por los grandes festivales, ser una ciudad de festivales. El High Festival es uno de esos grandes festivales que tiene una proyección cultural importantísima, una proyección en promoción de la ciudad importantísima y una proyección económica también muy interesante, puesto que atrae turismo no solo de ámbito nacional, también internacional. La repercusión en medios de comunicación del High Festival es seguramente la más amplia de cuantos acontecimientos culturales y me atrevería a decir que de todo tipo se celebran en la ciudad. Desde la primera edición hemos tenido titulares en los medios más importantes de la prensa latinoamericana, en los medios europeos, yo que sé, especiales en la revista turística de The Guardian. Es decir, la proyección mediática de la ciudad a nivel internacional creo que no hay ningún otro acontecimiento que la haga en mayor medida.